Las amo a todas, gracias por apoyarme Besos Kimberly Yo también las quiero mucho, las quiero mucho a todas, gracias Bettina García 7 Ayer fue mi cumple de 15 años, feliz cumpleaños, wow, 15, that's big Mi mamá es maravillosa, ¿verdad que sí? Ella es la mejor Luego puedes leer todos los mensajes Ok ¿Solo somos cuatro hermanas? Sí Somos cuatro hermanas El lunes cumpleaños, Luisa, feliz cumpleaños Muestra tu casa Un problema con eso, es que ahorita están remodelando mi casa Entonces Hay cajas por todos lados Y si yo les muestro eso, mi mamá le puede dar un infarto Entonces Hasta que esté lista la casa, no se las voy a mostrar ¿Eres fan de la Nutella? Hello Por supuesto que sí Amo la Nutella Mi alrededor Es que están arreglando algo aquí afuera también Otro día se los muestro cuando esté más arreglado Alejandro Sanz Alejandro Sanz es el que canta Corazón Partido What Soy súper fan De esa canción Mi chiquita la cantaba todo el tiempo Es una de mis favoritas La de quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandonen Cumpliste el 15 de mayo Feliz cumpleaños Es Carles G Panamá Feliz cumpleaños Muy, muy, muy Retardado A la Lorena dice por ahí que te adora Te traigo el chisme Yo la adoro también They just screenshot I told you Hacen esos screenshots Y yo quedo así Por Dios Seguro que ya tengo 40 por ahí por Instagram Muy mal Muy mal Ojalá pudiera hacer screenshots a todas ustedes Cuando están hablando Salimos todas locas Capítulo del bautizo de Tierra de Reyes Ay, ese fue lindo Mi color favorito Azul turquesa Si viera en mi cuarto Está todo azul Me encanta tu papel de gruñona A mí también Yo pensé Miren, cuando me dieron el papel Yo pensé que iba a ser súper gris Que iba a ser así Tipo monja Andrea Pero cuando la leí Me encantó Encantó Por Dios Otra palabra Pero encantó Me gustó mucho Saludos carito de Chile Saludos carito Sorry que no te saludé la otra vez Te mando un beso hasta Chile ¿Qué estaba diciendo? Ah, que pensé que iba a ser muy gruñona Y muy gris Como X Pero Me divertí tanto Siendo gruñona Y interrumpiendo el amor de todos los demás Y metiéndome en el medio Y callando a todos los gallardos Me divertí mucho Yo tomando fotos No tomes fotos No tomen fotos Que luego la ponen en Twitter y en Instagram En todos lados Qué pena Te quiero mucho, 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 mucho Yo también No sé si voy a mi taller Ve No dejen de ir a clases Estás nerviosa por la batería Todavía no ha llegado al 10% Yo creo Así que Vamos bien El profesor no se da cuenta Oye Tienes talento A mí me daba miedo hacer esas cosas En el colegio Sacar el celular Yo siempre me daba miedo que me regañaran Yo no sé Tengo un trauma con que me regañen Entonces siempre fui como muy Nerd En ese aspecto Conocí a Hader por medio de Christian Sí Muy lindo Me cae muy bien Chao Saskas Doscientos Dos mil Que vas a estudiar Suerte Thank you Por acompañarme Gracias por acompañarme Prometo que vas a hacer Jeeves ¿Quién era? Era Maga Siempre me hace Jeeves Los Jeeves sí me gustan ¿Ves? Porque no se mueve Y Y no está así Pero los screenshots No sé Encuentran unas caras Que yo digo Mi Dios Qué fuerte Debes hacer poses Para que tiren las pics Ok Pics Pics Se van a hacer screenshots Ready Set Ahí tienen Ahí tienen Este no Por ejemplo ¿Ves? Te estoy leyendo Y luzco así Te gustó el tiempo Entre costuras Yes Me gustó mucho el libro Ya iba a decir que me encantó Me gustó mucho el libro Y vi la serie Completa También me envicié Con esa serie Pero estaba muy buena Y las actuaciones Muy muy buenas Y la producción También está excelente No me lees Victoria López Te estoy leyendo ¿Cómo funciona Usana? Ok Otro día Cuando esté con Cristian Se los explico mejor Pero Es una compañía muy buena Es una oportunidad De tener tu propio negocio Y También Los productos son muy buenos Y muy sanos Así que Pronto se los explico Para que Todas se pongan fit Y Y bien saludables Que eso es lo importante Porque sin salud No hay nada Tobias Está en la casa Puedes pedir a Kimberly Que habla muy bien el portugués Yes Ella me puede enseñar Baila salsa y merengue Además de hip hop Decentemente Decente No soy profesional Pero me gusta bailarlo Claro que tiene que ver Mucho con el hombre ¿No? Porque el hombre es el que El que te maneja Más o menos No sé Si tengo un buen bailarín Bailo bien Si no Más M Besos ¿Qué es el libro favorito? No sé Yo tengo muchos Me gusta mucho la poesía No me he visto la película De Paper Towns No sé No la he visto todavía La gente me ha dado como No sé Mixed reviews Algunos le gusta Algunos no Entonces no sé Voy a esperar que salga en DVD DVD En Bueno sí Por Netflix Por mi Apple TV La veo por ahí Porque ya salió de la cartelera No la pude ver Saludanme María Besos María Saludos desde Bolivia Un mosquito me acaba Me acaba de poner en la nariz Pero ya no se atreven a picarme ¿Ves? Nada más me molestan Ven a Houston y tráete el papucho Me agrada en vez Me agrada en vez de me encanta Me agrada Bien Buen sinónimo Me agrada Lo voy a usar Que me encanta ya como que lo he sobreusado Un restaurante que recomiendas en Miami Acabo de almorzar en Miracle Mile En un restaurante que se llama Red Koi Sushi Lounge Y está muy rico el sushi ahí Así que lo recomiendo ¿En qué idioma tendría que hacer la novela? ¡Usta mosquito! Yo no quiero matar No sé si me llevan a hacer una novela en Turquía Obvio la hago Pero tiene que ser en mi idioma Porque ni modo que Actúe en otro idioma Estás a punto de colapsar Gavio Che No colapses Todo bien Barranquilla, Colombia Un chistecito Que le dice el jardinero al otro ¿Qué le dice? El jardinero al otro No sé Yo también tuve una época siempre con él Me encantó si esto Él Gracias.